A manera de pruebas, circulará camión eléctrico para el transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Es un camión que tiene 22 asientos, más o menos para 40, 50 pasajeros. Reduce también en un 90% la contaminación auditiva. Si lo comparamos contra gas natural y diésel, pues bueno, finalmente es un camión totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Transportistas probarán el vehículo para analizar la alternativa que representa menor contaminación para el medio ambiente. De ser adecuado para el transporte, podrían adquirirse unidades este mismo año en un costo aproximado de 4.5 millones de pesos. Iniciarán la ruta 180 que va desde Rancho Alegre hasta la zona centro y más adelante será integrado a una nueva ruta para que más empresarios conozcan sus funciones. Con respecto a las medidas ante el coronavirus, transportistas aclararon que al inicio y al final de cada viaje los camiones son desinfectados con un producto efervescente aprobado por la Organización Mundial de la Salud y podrían adquirirse más adelante equipos especiales para desinfectar. Con imágenes de José Contreras, Paola Ortega Cebes, Quiero TV. Gracias por ver el video.